We want more Body parts and brain Blood on the floor Never afraid We've been here before We are The Beatles of War The Beatles of War Y que onda gamers Yo soy Bill Rockstar Y nuevamente compartiéndoles Un gameplay más en mi canal Sean todos bienvenidos, espero que se la estén pasando Super chido el día de hoy Y pues bien, vamos a Empezar con el primer capítulo De esta serie O miniserie, dependiendo de como nos vaya En esta aventura De Minecraft Y pues vamos a empezar con un nuevo mundo Crear un nuevo mundo Vamos a crear un nuevo mundo Esta no va a ser nuestra semilla Dice semilla No sé qué número sea Tantos números Vamos a jugar Obviamente con las texturas Originales del juego Modo fácil Normal Vamos a jugar en modo normal Normalito Modo supervivencia Modo supervivencia Modo creativo Ahí no entiendo si Bueno, vamos a dejarlo así Juego online Dice Si está habilitado el juego Será un juego online Si está habilitado Solo jugadores invitados Pueden unirse Ah, ok Perfecto Entonces está bien Opciones del mundo Dice Si se activa el inframundo Se regenerará Esto es útil Si tienes una partida guardada Antigua Sin la fortaleza Del inframundo presente Ok Aquí vamos a crear Nuestro nuevo mundo Vamos a ponerle Un nombrecito A nuestro mundo Vamos a ponerle Puta Puta No sé qué nombre ponerle Mundo rock No G-rock Sin inglés madre Ponemos así Mayúsculas Mundo G-rock G-rock Así Una combinación entre G-rock Y mi nombre Nomás así Vamos a ponerle Modo supervivencia Modo normal Semilla para generar El mundo Buscar semilla equilibrada Mundos amplificados Generar un mundo Con grandes montañas Profundos calles Y cuevas Es mucho más difícil Sobrevivir aquí Pero en un mundo Normal No, así está bien Daño del mundo Grande Escala de bioma Pequeño Selecciona una escala De bioma Para cambiar la cantidad De espacio del mundo Que ocupará cada bioma Una escala más grande Significa que habrá Menos biomas Pero más grandes No, así está bien Pequeño O mediano Selecciona una escala De bioma Para cambiar la cantidad De espacio Una escala más grande Significa que habrá Menos biomas No, pues es pequeño Me dejamos pequeño Para que le variemos A distintos biomas Yo quiero Tener todos los biomas Si esta acción Estabilitada Si creara un cofre Con objetos útiles Cerca del punto De generación El jugador No, pues está Así Ya está Pues listo ¿No? Ya así lo dejamos Y vamos a crear Nuevo mundo A textura Normal Listo Ahora sí Hice nuestro servidor Cargando la zona De generación Espera que nos teca Un nuevo Un nuevo mundo Bien Porque el que teníamos Anteriormente Que empecé No me gustó Luego la primera vista Era pura agua Y no me gusta Que estén al suelo De un poco De un bioma Y me gustaría Que tenga variedad De todo El mapa Que nos toque Ok, ya está Vamos a colocar Nuestro mapa A la mano Para que nos vayamos Ubicando a un Sitio donde empezar A restablecernos Nuestro Nuevo hogar Esto sí me gusta Ya está un poquito más Equilibrado Y hay un poco De todo Y hay que hacerlo Lo más rápido Que se pueda Porque ya sabes Que de noche Se pone peor Pero antes Empezar a buscar Maderita Para ir recolectando Este Cosillas Se nos sea más fácil Este Recolectar Todo lo que necesitemos Para crear Nuestro Pequeño hogar Vamos 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 Esto es Este De madera ¿Cómo se llama? Creo que es Este No me acuerdo Creo que sea Este No me acuerdo El nombre De este Vamos a poner Vamos a buscar Que nombre tiene Madera de abedul Ok Madera de abedul Vamos a crear Este Maderita Ya, ya sé Ya sé Ya sé Vamos a crear La mesa de crackteo Vamos a crear palitos Vamos a poder movernos un poquito más hacia arriba Lo más Lo más fácil es buscar un sitio Más arribita Para A ver Para que estemos más seguros Y tengamos más visibilidad del Del mundo Aquí estamos Este Parados Listo Ay cabrón Pinche perro No me arruines mi grabación Cabrón A ver Encontramos una parte nevada Por aquí Bueno aquí hay mucho Mucho mar Vaya Hay bastante mar Híjoles Somos como Como pequeñas islas Pues que sería bueno Estalizarnos aquí No creo Vamos a caminar un poco más rápido Si me gustaría estar cerca de un Un mar Pero que no sea todo Era una oveja De una vez aprovechamos Porque si no No encontramos Este Lana para poder ocupar una cama Para dormir A ver Oh pero tengo que crear algo primero A ver La mesa de crackteo La ponemos acá Vamos a crearnos Uno de cada arma Híjole Me falta La espada Listo Vamos a ponernos Todo Cómodo Ponemos La espada aquí primero Ponemos El pico por aquí Ponemos Esta madre por acá Ponemos Esta aquí Y listo Ya está Vamos a Mirar de bro Interesas Sorry Pero es por una buena causa Vamos a Un lobo Una vaca Vámonos Igual Necesitamos carne Y piel Para nuestra primera armadura Si no nos da tiempo Yo creo que Me dejemos a crear Una cajita Por si acaso De tierra Porque dudo Que encuentre Muchos animales Acá Yo quiero poner Muchos animales Por aquí cerca Queríamos nuestro refugio En el video Tutorial Si no has visto el video Pero también Lo veas Este Hablamos un poquito De lo que era Un tutorial Pero Yo veo que nos Malsinaron Nos tocó la noche Y no encontramos Oveja Para que nos Una camita Pues Hayo verga Que no puedes Explorar por completo El mundo Tal vez Más adelante Bueno Vayamos Bien avanzado Este Ya me sigue Más a fondo Un poquito más De este Tutorial Porque Como les dije Hay ciertas cosillas Que son muy más Para mí Vamos a crear Aquí Empiecer Poner nuestro refugio Por acá Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vamos acá Verga Me pasé Aquí Necesitamos Más Este Más 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 Creo que los lobos Yo lo recuerdo Con un huecito Este Bueno Bastantes huecitos Dependiendo Se toman ¿No? Son como Amigos Fieles Ahí está Diecisiete De tierra Veamos Vamos a Verga Un poquito Más Por acá Por aquí Por aquí Por aquí No me están Rápido Se me va a gastar Mi palita De madera A ver Por aquí Es uno más chiquito No me voy a poner Mientras Pero que conseguimos Estabilizarnos bien Porque Verga No me hacen falta Hay otra Otra abejita Antes que se nos escape Corre 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 Vamos Ahí está Listo Un pequeño trozo De madera Creo que deben ser Tres de lana Si quieres faltaría Todavía una oveja Más Pero Menos Vamos a Chegar Para acá Ahí voy Ya está Ah Escucho aquí cerca Otra oveja ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Escuché aquí cerca ¿Ya escucharon? Creo que está por Por acá abajo Hay un pollo Por ahí Aquí está Aquí está Ya tenemos nuestra cama Bueno Ya tenemos nuestra cama Perfecto Vamos por el pinche pollo Que está allá arriba Juntas Aquí está Cayena suelta plumas Cuando muere Pone huevos al azar Ok Vamos a seguir consiguiendo Tierra Para acabar de completar Nuestra pequeña Chocita A ver Ya estoy agarrando Ya Ya me estoy acordando Bien del De cómo era este pedo Como les digo Ya tenía muchísimo tiempo Que no jugaba este Este juego Pero lo que bien se aprende Nunca se olvida Vamos a ver Digo para empezar Creamos una casita De tierra A ver Vamos a cambiar Esto por Tierra Ponemos esto por aquí Este por aquí Este por aquí Este por aquí Pendejo A ver Míralo A ver Este aquí Este aquí Aquí va a ser nuestra puerta Nuestra entrada Y vamos a poner Otro piso Y vamos a poner otro piso A ver Aquí tenemos un caballito Pero se consigue La mesa de carácter La mesa de carácter Lo dejé acá al lado A ver ¿Dónde estás? Vamos a llevar Mesa de carácter Unos parácter Y vamos a poner otro piso Listo Listo Veamos Ponemos la mesa Por acá Nos creamos otra Otra palita Empieza esta canción Nos enfocamos En lo principal Que es divertirnos En cada Este Ya sea de Xbox De Play O también de Hablando de género Ya sea de Fútbol De carreras Cada quien tiene De gustos ¿No? Larga esta noche Siendo estanteo A ver Vamos a poner Aquí nuestro Nuestro techito Listo Ya está Uy Esto no me agrada No me gusta este ambiente A ver Vamos rápido 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 Siento miedo Ya siento miedo Necesito una puerta Rápido Y ya Corre 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 Puta No sé Creo que una cama Una cama Una cama Una cama Ahí está Y Una puerta Híjoles Me faltaba Más madera Híjoles Pincho Sabes qué Voy a colocar De una vez la cama Porque no sé Que va a llegar Un cabrón aquí Es un creeper O vaya a explotar Algo acá A ver Vamos 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 Colocamos la cama Por acá Ahí está Dormimos A ver si quieren Los enemigos Bien Ya es de día Bien 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 normal Que es una aliviana Que ya tengamos cama Porque Esto acelera un poquito Más Las cosas Si tenemos que estar Buscando En la noche Materiales Y todo ese pedo A ver Ah Cierto Necesitamos más materiales Para crear una puertita Bien Bien Vamos Ya está Con esto ya que podemos crear Nuestra puertita Mesa de tracteo A ver Ah que necesito madera Cierto Vamos a cambiarla Por una puertita Ahí está Una puertita Medio blaquilla Un caballito Vamos por aquí Cagada Cagada Chinga A ver Ahí está Ya está nuestra puerta No es una casa chingona Como diría ser Pero pues algo Para tener Por lo mientras Ya después Con tiempo Haremos una casita Decente Vamos A picar ahora Piedra Que es lo que nos interesa Crear un hornito Para Empezar a Cocinar carne Porque No creo que nos duren Bastante tiempo La vida que tenemos Pero Siempre hay que estar Prevenidos Para cualquier otro Pedo También vamos a requerir Para crear Este Ventanas En un futuro Igual también Este Que más sería Para crear esta Madre del horno Ah este Hierro Para fundir hierro Así Este Podrías crear Armas mucho mejores Y mejor eficientes Que estas que tenemos De madera A ver Vamos a crear El micro hornito Híjoles Nos faltan más piedras Ah pero que Pendejo Cierto Piqué Solo la huya No piqué las piedras Déjenle Muevo Necesito la sensibilidad Que A ver Tengo un poquito ¿Dónde está El movimiento? No no Sensibilidad Sensibilidad No puedo cambiar La sensibilidad No puedo moverla Ok Configuración Gráficos Opciones del juego Interface del usuario No Gráficos Opciones del juego Aquí está Sensibilidad Vamos a A meterle Hasta acá A ver Que tal está Ya decimos Que nos hace falta Poquito más De cifra Lo movemos No no Si ya Creo que con esto Mira que hay más suya Pero vamos a ir por las piedras Para que Crearnos nuestro Hornito Ay wey Cuando escuches el ruido Siento que es un Pinche creeper Ese pinche ruido Tan molesto Que Te saca Puto pedo De todos modos Voy a encontrar Más ovejas Para Este Para otra cama Porque siempre Yo soy así De que Desde el 360 Cuando jugaba Este Habías tener una cama ¿Cómo puedo decir? Una cama portátil O sea Llevarte una cama contigo Cuando necesitas Traer objetos De otros lados Es bueno traerlo Para que A la hora de que Te agarre la noche Y no llegues a tiempo A tu casita Pues si Puedas Tener Este El ¿Cómo se llama? Este ¿Cómo se llama? Este Tener que evitar El luchar con monstruos Que a veces Como ahorita Estamos actualmente Vean Sin armadura Pues no nos conviene Estar en la noche Así sin armadura Y luego Y luego si traes Cosas valiosas Pues si Aquí tenemos Una Listo Más carne Más lanita Y aquí tenemos Este Otro puerquito Tenemos Otro perro Por aquí Cerca De repente Aparecieron Muchos animales Quítate perro Es dócil Hasta que lo atacan Ya que devolverá El ataque Se puede Domesticar Con huesos Lo que ocasionará Que el lobo Te siga A todas partes Y ataque A todos Pero A los Los A casi Le pego Al lobo Quiero meterme Con él Ahorita Que ni tengo Armadura Me pregunto Si habrá Más vaquitas Necesito Una armadura Que sea de Y una carne De zombie Necesito Una armadura De Que sea por lo menos De piel De lo que Conseguimos Hierro Escuché Escuché Lo aquí Cerca Escuché Una vaca Por aquí Cerca Ahí está Aquí está Aquí está Aquí está Bien Ya estás Tenemos otra vaquita Hijo Creo que la cagué Creo que nadie Debe matar a la primera Lo que creo que Debe hacer Es multiplicarlas Primero Pero Ay mierda La madre Es que Va a estar Muy complicado ¿Saben qué? Sigue su madre Vamos a pensar así Ya habrá momento En el que nos traslademos A otro bioma Y encontremos Más animales Para Procrear Más cosillas Por ahí A ver Vamos a ver Vamos a ver Un pico Ya tengo pico Aquí está No sé por qué Se movió Este Vamos a llevarnos Más suya Otro puerco Vamos a ver Como les dije anteriormente El video tutorial Lo jugué Por si los que no lo han visto Chequenlo Recuerdo la primera vez Que jugué El tutorial En la versión 360 Creo que ahí tengo El video actualmente También fue un asco Fue un asco ahí jugándolo Pero Por si quieren verlo Ya Lo checan Buscan Rockstar Minecraft 360 No, lo tutorial Ahí llega a aparecer Que es una calidad Pues Malísima Que no tenía Este Ay wey Es con la espada No tenía Este Una capturada Deciente Ah Era que más animales Ve Chingón Y pues No puedo detenerles Una serie Porque la calidad Que tenía No era tan Buena A ver Vaquita Ahí está Un pico Porquita Ahí está Bien Uy Que bonito Esta parte está chida No tengo que alejarme Tanto Porque no me acuerdo Muy bien del camino A ver Vamos a Criarnos esta ovejita Creo que ya tenemos Para crearnos Otra Este Otra cama Bueno Aquí ya dejamos Esta oveja Porque creo que ya tenemos Este 3 de lana Ya pararemos Otra cama Dos más ovejitas Acá cerca ¿Qué más falta por ver? Barrera de comer Se ha agotado Uy Otra madre Si es cierto Ay wey Ven 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 Ya quiero omitir eso Otra madre Si ya se Ya se Ya se No se Un opción ¿Qué? ¿Un zombie? Escuché un zombie Escuché un zombie Aquí cerca Neta A la luz del día Un zombie No me la creo No 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 creo que escuché mal No Si No era Si ya lo escuché otra vez Se escucha muy cerca Lo escuché por aquí Puto zombie ¿Dónde verga se estará? Como les digo No sé muchas de las actualizaciones Que han estado En estos últimos años Como les dije Tiene tiempo que no juega Miche Minecraft Desde hace 5 años creo Que no sé nada mucho De las actualizaciones Y vamos a proseguir A Pues a Averiguarlo A este modo Sin tener que estar viendo Videos en Youtube O sea Así es lo Mis primeras reacciones Impresiones sobre Estas actualizaciones Algo que quiero Este comentario Agregar en este primer capítulo De De la La serie Es que Yo al principio Cuando jugué Minecraft Bueno Mi primera vez Que jugué Minecraft No fue Una impresión Grande De hecho Fui de las personas Que Es un Algo que también Les quisiera Que bastante Lo toman En buen pedo Yo fui de las personas Que criticaba mucho El juego No voy a mentir Les voy a ser Honesto Con todos Ustedes Porque Pues era un juego Que así Hay unas Llamas No hay Selecciones Este Un juego Perdón si me salgo Del tema Es que Ciertas cosas Que estoy viendo Que son nuevas Que no Sacan de onda Estoy de las personas Que si he criticado Un juego Y ni siquiera Haberlo jugado Y eso está mal No debemos hacer eso Porque Ni siquiera Puedes Este Criticar algo Que ni siquiera Has jugado Y eso No debería ser así Yo al principio Como tenía el aspecto Del juego Digo Pues que gráficas No se veían Del asco O sea No tenía sentido Jugar el juego Que se veía así Si ya tenías Unos juegos Con mejores gráficos Y mejor Vista Visualmente Se veía mejor Pero desgraciadamente A veces hay juegos Que son Mejor Bien Gráficamente Mejor vistos Pero Quedan a leer Muchos En la parte De divertirte O de O de la jugabilidad Que Uno ya está acostumado A querer jugar No Solo ya está No chisiendo Yo no me acuerdo Donde queda En mi casa Voy a crearme Una camita Por aquí Se ve Otra mesa Por el caráctero Aguanteme Te sigo con el tema A vos Aguanteme 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 Porque se me está Haciendo la noche Y Se está Tocando Ahí está A dormir Bien Antes que se acerquen Los monstruos Si no No me van a dejar Avanzar Listo Bueno Lo que siga diciendo Chavos No hay que ser así Brother Si no hemos jugado Porque como les dije Hay juegos Que actualmente Tendrán las mejores Gráficas del mundo Lo que tú quieras Pero te queda La de ver En cuestión Del factor Más importante Que no tomamos Mucho en cuenta Actualmente En estos Tiempos Que es la jugabilidad Que nos divertía mucho ¿Qué? No hay que ser más Con Aguanteme ¡Suscríbete al canal!